La importancia de los medios es bien buena, pero hay medios que quieren tener más... como que la atención vaya más a ellos que al movimiento en sí, ¿me entiendes? Eso de querer ser protagonista o de querer darse el bombo como, oh, que esta persona sin nosotros no somos nada. Algo que va siempre a trabajar, si se unen siempre va a ir parejo. Y para serte sincero, la página sin el movimiento no existe, pero el movimiento siempre va a existir, siempre y cuando te la caes ahí, porque en realidad antes no había páginas y como quiera el movimiento existía. ¿Cuál es el proceso tuyo para escribir una canción? Mi proceso es para escribir. Yo me tomo mi tiempo, yo escribo y cuando ya veo, voy pegando las cosas hundas, como que se relaciona con qué y tomarme mi tiempo. ¿Qué mensaje tú tratas de proyectar en tu música? Hay tantas cosas que proyectar, pero yo diría que, como dije en una canción, hago música del alma y consciente de mí mismo. Así decir, para ser honesto conmigo mismo y si a la gente le gusta, que le guste y si no, no. Hay gente que se molestan, quizás, porque se relacionan y están cansados de ser así, no sé, pero son cosas que no están en mi control. ¿Qué tú opinas de los diferentes géneros musicales, ya sea dembow, merengue y bachata? Diferentes géneros musicales, yo creo que todo está bien y siempre y cuando tenga calidad, ¿tú me entiendes? Yo creo que en Latinoamérica, tanto en el Caribe como aquí también incluso, se ha surgido como esa teoría de que para vivir la cultura solamente hay que escuchar nada y cosas así. Yo creo que todo nutre, porque en realidad la mayoría de los samples que uno usa en las canciones vienen de otro tipo de género. Entonces, yo creo que cada persona debería, no encerrarse tanto, o sea, solamente escuchar una sola cosa. O sea, tú estás hablando de la gente de la cultura, las personas que si tú escuchas bachata, te tildan como un jevito. Sí. Tanto, porque algo que viene desde hace tiempo, entonces las generaciones nuevas lo van cogiendo y creen que necesariamente tiene que ser así, ¿me entiendes? Yo creo que tú no te puedes sentir obligado a nada. Si tú quieres escuchar lo que sea, tú lo escuchas y ¡pum! ¿Qué consejo tú le darías a esa gente que se trancan en lo que es el mundo underground? Depende, ¿tú me entiendes? Porque hay gente que se trancan en el mundo underground, pero lo hacen con una visión. Hay otros que lo hacen simplemente porque su música, por una razón u otra, no llega. Entonces, creen como que mientras menos gente la conoce, se ponen esa idea en la mente que mientras menos gente la conoce, que son más puros, son más reales o qué sé yo. Pero en realidad el concepto de underground es, al menos a mi interpretación, es algo como un movimiento independiente. ¿Tú me entiendes? Independiente a una empresa, a una corporación o algo así. Es un concepto, como una idea, algo que tú proteges. Así lo veo yo. Y tú con tu música, ya que es una música de ese estilo, es bien boom-bap, ¿buscas monetizar? Claro, mi hermano. Que sí, claro que busco hacer dinero con mi música. Y no necesariamente algo como que yo pretenda hacerme rico ni nada de eso. Pero siempre y cuando me ayude a seguir sacando proyectos, es algo que es necesario, ¿tú me entiendes? Porque tú no puedes durar... Claro, es algo que si no me dejas dinero yo seguiré haciéndolo porque es algo que me gusta. Pero quizás no saque proyectos con tanta frecuencia. Porque hacer un álbum en realidad cuesta dinero. Tanto la mezcla, que cosas físicas, que esto y que lo otro. Hay personas que con el underground creen que si tú ganas dinero, tú eres una persona que se vendió, que prostituyó. ¿Qué tú opinas sobre esto? Yo creo que siempre y cuando tú no sacrificas tu integridad ni te sientas obligado a hacer algo, ¿tú me entiendes? Si te nace hacerlo, está bien. Y siempre y cuando tú no le estés engañando a otra persona. Al menos yo lo veo así. Gracias. 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 Gracias.